Los príncipes de Asturias ya se encuentran en la región. Don Felipe y Doña Leticia llegaron hacia las 11 y cuarto de la mañana al Hotel Reconquista, donde fueron recibidos como jazz tradicional por la música de las gaitas y también por numerosos vecinos que quisieron saludarles. Tenían ante sí una jornada apretada. Como todos los años, han dedicado el día previo a la entrega de los premios Príncipe de Asturias a conocer distintos sectores de la sociedad asturiana y también a las personas que los conforman. La audiencia más emotiva ha sido con un grupo de parapléjicos y grandes discapacitados pertenecientes a la Asociación Aspaín. Con ellos han conversado sobre sus dificultades para integrarse en la vida social y laboral. Los príncipes han recibido también a los galardonados con las medallas de Asturias 2009, a unos 60 estudiantes premios fin de carrera de la Universidad Oviedo y a una representación de los carteros asturianos con motivo de conmemorarse el 25 aniversario de la incorporación de la mujer a este colectivo. Las audiencias se completaban con los responsables del Centro Especial de Empleo de Gijón INGRAF, que da trabajo a 21 disminuidos psíquicos, la agrupación langreana Laureano Coro Santiagoín, la Asociación Amigos del Deporte de la Felguera y componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Asturias. Tras las audiencias, la jornada culminaba con la asistencia de los príncipes al concierto de clausura de la 17ª Semana de la Música.